La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informó que en colaboración con autoridades municipales, así como instancias federales, se atendieron afectaciones registradas por lluvias en ocho municipios de la entidad. Cuerpos de emergencia atenderon de manera coordinada las siguientes afectaciones. En León se realizó un rescate acuático de un vehículo de servicio público que cayó a un arroyo. En el municipio de Irapoto se registró un derrumbe de la fachada de una casa deshabilitada ubicada en la calle Juan Escutia a causa de reblandecimiento por las lluvias. Sin lesionados y sin riesgos a la población. En el municipio de Villagran, en la comunidad de Xuchitlán, se registró la introducción de agua en nueve casas sin registrarse evacuaciones de las viviendas. En la comunidad de San Rafael, en Doctor Mora, se registró una afectación a una vivienda con inducción de agua sin evacuación de sus habitantes. En Guanajuato se registró el deceso de una persona de sexo masculino de 41 años de edad debido a un derrumbe de material petró. En la carretera estatal Valenciana Cristo Rey, se registró inundación en la carretera federal Irapuato, Silao. Además del municipio de Zafelipe, se registraron 35 viviendas con inducción de agua en las colonias del Fraile, La Conchita, La Oriental, La Revolución y Los Zapotes, donde se realizó la evacuación de dos personas de la tercera edad, quienes fueron trasladados con familiares. Los cuerpos de emergencia de los tres niveles de gobierno se mantienen trabajando de forma coordinada para la atención de cualquier emergencia. La Coordinación Estatal de Protección Civil pone a disposición de las y los guanajuatenses el número 0800-7147-911 o el número de emergencias 911, donde pueden reportar cualquier emergencia. Se solicita a la población en general que atienda las recomendaciones de los cuerpos de emergencia de sus municipios. Reportado para Vienoticias, Alexis Sánchez.